El Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua pronostica que los siguientes días se mantendrán las condiciones en el rango de calurosas a muy calurosas en la región, además de que también se prevé bajo potencial de lluvias. De acuerdo con los anuncios, para este jueves y viernes se esperan temperaturas máximas de entre los 31 y 35 grados en Quintana Roo. Si bien el potencial de lluvias es bajo, el establecimiento de una vaguada y el ingreso de aire húmedo pudieran favorecer chubascos en las porciones norte y centro de Quintana Roo. Para el día sábado, los valores durante el día oscilarían entre los 30 a 34 grados en Quintana Roo y continuará un ingreso de aire húmedo que, en asociación con una vaguada, pudiera favorecer chubascos en el sur y centro de Quintana Roo.